Que mal, decía ni nada, no te he dicho que me decía. Nunca, eh. ¿Qué? Que estás hecha a la medida. Para que no conclifiques la del lengua y el sentimiento de vida. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sale a la cuarta. Sí, lo que pasa. Yo lo he hecho. Pues la voz, a mi medida hay una voz. Por el reguinto. Pero no. A tocar, por ejemplo, una, una, una sencillita. ¿Qué cajones? La niña. No hay forma, eh. Ya vas a aprender todo, ¿no? ¿Eh? 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 Vai, ja. Tocas toda la vida. Tocas toda la vida. Tocas toda la vida. Sin un amor, la vida no se llama vida, sin un amor, deja una fuerza al corazón. Sin un amor, la alma puede derrotar, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido, no te vayas a parar, mi olvido. Sin un amor, la alma puede derrotar, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor. No hay salvación. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!